Música Música Si aquí no quedo, te puedo yo sé Tu cualidad no me deja en ti Que en la pobreza se sabe en ti Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más ahora ni qué decir Me duele lo que tú vas a sentir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Me duele lo que tú vas a sentir Pero un cariño solo, jamás Vengo olvidando de esto que hoy deseo y que cargará Con la aventura que no voy a verás Se va a juntarse y me duro a vos atrás Me toca la guitarra y el piano Estoy llorando y me destroza que pienses así